Traña, abre, para el disco bien, ahí, miralo bien, rodilla, doblada, doblada, y abre, ok, vamos, tres, dos, uno, cambia de lado, vamos al otro, flexión, sube, vamos, mirad bien hasta donde subo el brazo, ahí, aplicarse el abdomen, últimas tres, últimas dos, una más, veinte, una más, muy bien, ahora, diferente también, tiene manos, veinte, ahí, vamos, la vez, uno más, fuerza gente, fuerza, vamos, que no quita el aire, fuerza, fuerza, tres, dos, uno, perfecto, cambio en la pierna, preparo, vamos, como aire por la nariz, suelto el aire por la boca, vamos, fuerza gente, fuerza, una más, tres, dos, uno, muy bien, vamos con el último, al lateral, aquí, lateral, preparo, vamos, ahí, del sol, al lado, al lateral, vamos, fuerza gente, fuerza, tres, dos, uno, muy bien, Última serie, chico, frente a él, Dale, que vamos, toma aire, suéltalo, suéltalo, 3, 2, 1, muy bien, cambio de lado, cambio de pierna, sube, no parés, no parés, no parés, mueve el brazo, 4, 3, 2, 1, muy bien, ahora con la mano elástica, presiono, subo aquí, chiquito, dale, ancho de cadera, la espalda arriba, hervida, el abdomen apretado, el peso del cuerpo en el centro, entre ambas plantas de los pies, fuerza, vamos, 4 más, 3, 2, 1, muy bien, bajamos despacísimo, dejamos una sola espalda, aquí, sube, quede ahí, flexiono, arriba y abajo, ahí, espalda, mirada, ahí, frente, ahí, sigue, 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 seguido, seguido, una más, 3, 2, 1, muy bien, cambiamos, vamos, está de otro lado, ahí, preparo, vamos, bajo y subo, ahí, como él, suelto, seguido, no parés, ahí, no parés, mirad bien la posición de la rodilla, ahí, dale, la espalda, el dedo, vamos, vamos, última, 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 dos, una más, muy bien, ahora, volvemos a los dos, presionamos, mantenemos, vamos, arriba, eso, cuatro más, chicos, tres, tres, dos, uno, muy bien, bajamos, colocamos una pierna, flexionamos, vamos, y ahí, bajo y subo, dos, dale, vamos, vamos, fuerza, vamos gente, tres, dos, uno, perfecto, bajamos, cambiamos el pie, tres, flexionamos, abro, coloco, y voy, ahí, fuerza, vamos, dale, dale, una más, fuerza, gente, fuerza, fuerza, termina, 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 última, tres, última, dos, última, muy bien, ahora, ahora, chicos, ambos, uno, 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 presión de todo, llave, no parés, no parés, fuerza, toma aire, suelta el aire, las rodillas, un poquito doblada, ahí, ok, vamos, uno, fuerza, fuerza, inspira la escala, pega bien los brazos, pegate bien ahí los brazos, tres, pegados, 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 dos, uno, muy bien, ahora, separamos, separamos, ahí, despacito, traslado el peso del cuerpo, separo, la pierna, vamos, con la banda elástica, traslado el peso del cuerpo, vamos, tres, dos, uno, muy bien, volvemos, volvemos a uno y uno, chicos, fuerza, una más, vamos, pegados bien los brazos, no levanten los brazos, dobla un poquito, ambas rodillas, vamos, tres, dos, uno, muy bien, atrás, traslada el peso del cuerpo, vamos, no pararé, vamos, separamos, con fuerza, dale, atrás, traslada el peso del cuerpo, de un lado, al otro, vamos, tres, dos, uno, muy bien, sacamos la banda, y ahora, colocamos, una sola pierna, ahí, así, acortamos la banda, flexionamos, y estiro, hacia atrás, ahí, pegamos bien el brazo, dale, sigo ahí, y estiro, y estiro, y estiro, niños, fuerza, tres, dos, uno, perfecto, cambiamos, vamos al otro lado, flexionamos, colocamos aquí la mano, brazo, espalda, y estiro, fuerza, 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 ahí, 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 vamos, fuerza, fuerza, gente, vamos, tres, dos, uno, vamos, muy bien, sacamos la banda, presionamos la rodilla, así, y subimos, bajamos, ahí, fuerza, ahí, chicos, dale, fuerza, fuerza, peso del cuerpo, en el centro, entre ambas piernas, empujate, con ambas piernas, dale, apretamos, apretamos fuerte, vamos, última, gente, última, no puede ser, te seguimos todavía, vamos, termina, tres, dos, uno, muy bien, ahora volvemos al tríceps, ahí, agarro, coloca, Colocos, rodillas, respiro, chiquito, fuerza, fuerza, uno más, uno más, dale, 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 tres, dos, muy bien, cambiamos, vamos al otro lado, nos colocamos, el brazo bien integrado, respiro, ahí, vamos, fuerza, 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 dale, 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 última, tres, última, dos, una más, muy bien.